Oye DJ, oye DJ, oye DJ, oye DJ Oye DJ, oye DJ, oye DJ, oye DJ Esta noche yo quiero mujeres, pues ya Y sin vacunar, y sin vacunar Y esta noche yo quiero mujeres enfermas Ella es más enferma que la palabra enferma Ella no es loca, ella dice que Ella no es loca, ella dice que Ella no es loca, ella dice que Ella no es loca, pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Dale, disfruta I've been all around the world and I, 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 I I find nothing more loca, dame, busca, agua y limón Así mismo bebé a la roca Dale mami, suelta lo tuyo Y yo te suelto lo mío Esta noche tú y yo vamos a acabar Ay Dios mío Esta noche yo quiero mujeres sueltas Y sin vacunar, y sin vacunar Y esta noche yo quiero mujeres enfermas Ella es más enferma que la palabra enferma Ella no es loca Ella dice que Ella no es loca Ella dice que Ella no es loca Ella dice que Ella no es loca Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Dale, disfruta I've been all around the world tonight, yeah, yeah I find nothing more loca Dale, dale, mami, ven pa'ca Y dame un beso en la boca Mami, no te pongas fula No te hagas la huevo la dura Que tú quieres lo que yo quiero Dale, fula Esta noche yo quiero mujeres sueltas Y sin vacunar, y sin vacunar Y esta noche yo quiero mujeres enfermas Ella es más enferma que la palabra enferma Ella no es loca Ella dice que ella no es loca Ella dice que ella no es loca Ella dice que ella no es loca Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Dale, disfruta Gracias, riders Gracias, riders Piernas Y a los bajas Y a los bajas Gracias. Gracias.